25 años de cárcel para el ex chofer de la empresa Soyuz que golpeó salvajemente, asfixió hasta la muerte y enterró el cadáver de su entonces pareja Ana Carolina Valle Hernández. José Luis Alas Santiago, quien confesó haber enviado el cuerpo de la mujer como encomienda a esta chincha para luego enterrarle en una pampa, no escuchó la sentencia. Quienes sí lo hicieron fueron los familiares de la Terramosa, que no ocultaron su dolor por la decisión de la magistrada. Debería ser 35 años como dice el código de feminicidio, ella misma reitera, feminicidio a 35 años, está comprobado, yo no sé qué le pasa, no se pone en el lugar de mi madre, de mi hermana, no se pone en el lugar de mi sobrina que es mujer también, ¿qué le voy a decir? El 29 de agosto del año 2013, tras ocho días de desaparecida, la policía desenterró el cadáver de Ana Carolina Valle Hernández. José Luis Alas Santiago, pareja y asesino confeso de la víctima, fue quien guió a los agentes hasta un descampado en Chincha, donde ocultó el cuerpo. Ya lo llevé, lo embolseé bonito con una pasada y me lo llevé. ¿Usted lo embolsó? Sí. ¿Solo? Solo. ¿Usted lo llevé para cerrarle al barón? ¿A dónde? A Chincha. ¿Qué pasa? Pampa, la pampa. La noche del crimen, Salas Santiago y su víctima se reunieron previamente con Nancy Díaz Prieto y Saúl Alejo de la Cruz Cuyanco, de Ramosa y chofer de la misma empresa. Ellos fueron condenados a dos años de prisión por omisión de denuncia. Además de los 25 años, José Luis Salas Santiago deberá pagar 80 mil soles de reparación civil a los deudos de Ana Carolina, que no se quedarán de brazos cruzados tras escuchar la pena. Los mismos jueces han dicho que es un feminicidio agravado, para que solamente le den 25 años, cuando estaba previsto es de 35. Ese es totalmente injusto. ¿Sigue el dolor para usted? No va a acabar. Hoy en el mismo acto oral de la lectura de la sentencia, ha interpuesto recursos de unidad contra la pena de 25 años de pena privativa de libertad. Si bien es una pena efectiva, si bien han fundamentado la sala, pero en lo que no estamos de acuerdo, tanto el fiscal como el que habla, por parte de representación de la parte agraviada, es respecto de la pena. Referente a ese punto, no estamos de acuerdo que se haya impuesto 25 años de pena privativa de libertad. Con esta pena impuesta, José Luis Salas Santiago saldría de prisión en el año 2038.